Bueno, el primer objetivo es entender qué significa cross-rate, que es el tipo de cambio cruzado. El cross-rate surge porque algunos tipos de cambio no son tan populares. Por ejemplo, en México es muy popular el tipo de cambio dólar con peso. Es más, pues casi en todo el mundo el tipo de cambio dólar con lo que sea, pues es el más importante. Pero a veces otros tipos de cambio no son tan importantes o populares. Por ejemplo, en este caso, aquí en la presentación dice que el tipo de cambio en pesos mexicanos contra slotes polacos no es tan popular. Pues entre México y Polonia no hay tanto comercio, tanto turismo, entonces no es tan común. Cuando pasa eso, lo que se puede hacer es calcular el cross-rate, el tipo de cambio cruzado. ¿Y cómo se hace eso? Si nosotros tenemos el tipo de cambio, porque estos siempre van a estar pesos con dólares y slot de polaco con dólares, podemos dividir estas dos cantidades, lo que tengamos aquí y lo que tengamos acá, y al dividir se van a cancelar los dólares y nos va a quedar pesos sobre polaco. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. Ahorita voy a hacer otro video con Excel para que lo veamos paso a paso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!